Nuestros pies pisan por diferentes lugares cada día en el cual nos movemos en este mundo. A veces lugares prohibidos, otros a veces lugares deteriorados o quizás lugares por donde ha pasado mucho dolor, mucho fracaso o hemos cometido muchas malas decisiones. Pero la palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 5 que Dios le dice a este hombre llamado Moisés, quítate el zapato porque el lugar que ahora estás pisando tierra santa es. Hoy es un buen día para que pises en lugar santo. Entra al terreno de Dios, entra al terreno de Dios confiadamente, no importa tu pasado, tu pecado, no importa el dolor, no importa cuán manchada de sangre está tus manos, entra al territorio de Jesucristo y pisa por fin en lugar santo. Hoy no importa tu pecado, Dios te invita a pisar con Él y andar en su terreno porque si andas en ese terreno, aún los que aman a Dios en ese terreno le irá bien. Solamente confía que Dios lo hará, Dios lo hará.